Si una mañana despiertas con ganas de nadar Si ni siquiera te alienta abrir una sola ventana No dejes que tu alma se seque, recobras antigua esperanza Si una tarde cualquiera recorres la estrecha veredad Si respiras profundo y no hueles lo que te rodea Detente un segundo y suspira, tu sangre recobra la vida Porque siempre hay tiempo para volver a nacer Siempre hay tiempo para volver a vivir Siempre hay tiempo para volver a empezar Lo que nunca pudiste terminar Siempre hay tiempo para volver a nacer Siempre hay tiempo para volver a empezar Lo que nunca pudiste terminar Muchas gracias, muy buenas noches La hijada que les voy a presentar esta noche Tiene una voz realmente impresionante Y una calidad interpretativa con mucha fuerza Yo diría que ella representa la esencia de lo que es el romanticismo latino Porque ella canta Boleros Carmen Prieto Si no hay razón para quererte así Si no hay razón por qué sufrir así Si no hay palabras que me puedan recordar Que tan siquiera has pensado en mí En lo profundo de tu soledad Voy comprendiendo de esta realidad Que nos separa como seres que sin ver Buscar la felicidad Dirás que no es tu culpa De que sienta así Y yo tan aferrada al vano afán de ti Si no hay razón para quererte así Y has decidido no, no acercarte a mí Será mi vida un gran abismo Será mi vida un gran abismo en que sin fe Solo habrá en ayer Dirás que no es tu culpa De que sienta así Y yo tan aferrada al vano afán de ti Si no hay razón para quererte así Y has decidido no, no acercarte a mí Será mi vida un gran abismo en que sin fe Solo habrá el ayer No hay razón No hay razón No hay razón Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 ay Si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Ay, 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 ay Si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 ay Si los brillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 ay Si los brillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a quitar Pajarillo verde como no es Pajarillo verde como no es Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay desde左右ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ay, 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 una santa de cangrejo, pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 una santa de cangrejo, pajarillo verde y eso será cuando llueva Muchas gracias. Bueno, esa fue la presentación de Carmen Prieto, ahijada de Cecilia Echenique, primera participante en la competencia de padrinos y ahijados.